Comenzamos hoy entonces con conceptos de corte. Se denomina corte al conjunto de técnicas que usamos para cambiar la longitud y la forma del cabello. La longitud en un corte se refiere a la distancia que tenemos desde la raíz de la fibra capilar hasta el final. Y el control que tengamos en cada zona del cabello es fundamental para la finalización del corte. La longitud en el corte será regular o uniforme cuando todos los cabellos lleguen al mismo punto al final del corte como lo tenemos en un corte recto. Y la longitud será irregular cuando tenemos diferentes niveles de longitud en un corte, como por ejemplo un corte en capas. Otro concepto importante en corte son las proporciones. Esto quiere decir que si una persona tiene la altura y la anchura adecuada, diremos que tiene una figura proporcionada. En cuanto al corte, todas las franjas de cabellos deben tener la misma longitud de lado y lado al final del corte para poder decir que tenemos un corte proporcionado. Otro concepto importante es el volumen del cabello. El volumen depende de la cantidad del cabello, del grosor del cabello, de si el cabello es liso o rizado. Y del ángulo de nacimiento de la fibra capilar. El volumen puede ser regular, es decir, que es igual en toda la extensión del cabello o irregular cuando es mayor en determinadas zonas del cabello. Es decir, que depende de la densidad de cabellos por centímetro cuadrado, el tipo de cabello, liso, fino, grueso, crespo, rizado, etc. Y como habíamos dicho, de la inclinación en el nacimiento del cabello. Así también podemos decir que con un corte podemos aumentar el volumen del cabello según la técnica en que trabajemos. Ahora hablemos de la textura. La textura es el aspecto que presenta el cabello en su superficie. Y podemos decir que la textura natural depende de la constitución del cabello. Cuando decimos que es uniforme, regular y sin movimiento, decimos que es un cabello liso. Cuando decimos que es con movimiento e irregular, decimos que es un cabello rizado. Es así que podemos modificar la textura del cabello de dos formas a través del corte. La primera es creando un corte irregular, desfilando el cabello, haciendo un corte oblicuo sobre la fibra capilar. Y esto generalmente se hace con navaja. También podemos usar las tijeras para hacer un corte en dirección oblicua. Pasemos a otro concepto y es el peso en corte. El peso en corte se refiere a la concentración de cabellos en una zona determinada. El mayor peso se consigue cuando todos los cabellos coinciden en una misma zona. Se consigue menor peso cuando los cabellos se superponen en diferentes longitudes. Generalmente esto lo conseguimos con técnicas de entrezacado y desfilado. Pasemos a otro concepto, línea de contorno o perímetro. Esta es la línea que podemos trazar a través de todo el borde o el contorno del cabello. Siempre modificaremos esta línea cuando hacemos un corte. La línea de contorno o perímetro siempre dependerá del contorno, del volumen y del estilo. Finalmente concluimos con los siguientes conceptos importantes. La línea de estilo de corte es la que define la silueta del peinado, así como la dirección y el movimiento, es decir, el estilo final. El corte es una técnica física que produce solo cambios físicos en los cabellos que no afectan su estructura interna. La longitud es la largura que presenta la fibra capilar. Puede ser uniforme y regular, es decir, todos los cabellos al mismo nivel de longitud, o irregular, es decir, a distintos niveles. Proporción referida al corte es la relación de longitudes del cabello entre las distintas zonas para conseguir armonía en el resultado final. En peluquería se llama igualar. El volumen es la cantidad y grosor del cabello. Puede ser regular, es decir, que es igual en toda la extensión del cabello, o también puede ser irregular, es mayor en unas zonas que otras. La textura natural del cabello depende de su constitución, si es uniforme, regular, con movimiento, es decir, cabellos lisos, o irregular, como los cabellos rizados. La textura puede modificarse con técnicas de corte. El peso es la concentración de cabellos en un área o zona determinada. Se puede modificar con el corte a través del entresacado y el desfilado. La línea de contorno es la que forman los cabellos al caer en su posición natural. Y bueno, los esperamos en nuestro siguiente capítulo de fundamentos de corte. Y hasta aquí el tema de hoy. Gracias por vernos y recuerda suscribirte a nuestro YouTube, activando la campana de notificaciones de nuevo video. Y seguirnos en nuestras redes sociales para toda la información de moda, belleza y asesoría de imagen. Por último, te invitamos a estar al día con las noticias de moda y belleza alrededor del mundo. Esto con nuestro podcast diarios de NotiModa. En la descripción encontrarás también el link para acceder o descargar los audios. StylePoint.club, un punto de encuentro entre la moda y la belleza. ¡Gracias! ¡Gracias!